Este jueves culmina la campaña electoral de los candidatos a las primarias de la oposición a celebrarse este domingo 17 de mayo. La Comisión Electoral de la MUD ofreció un balance positivo del cumplimiento del cronograma. Lo que sí es importante es que va a haber candidatos unitarios en todas las circuncriciones, en las 87 circuncriciones del país. Estamos exactamente terminando el proceso de formación y capacitación de los miembros de mesa, presidentes, secretarios, testigos electorales. Ese es el momento que estamos, que es hasta el viernes. El jueves 14 termina y concluye la campaña electoral y ahora lo que estamos es ajustando con el CNE el proceso de la actuación del Plan República y cómo va a ser la entrega de la información. En ese momento estamos ahora. Aclaran que no habrá cuadernos electorales, pero sí captahuellas. Tampoco habrá espera por los resultados en el Consejo Nacional Electoral, porque el anuncio corresponde a la MUD. Esperan divulgarlos cerca de las 8 de la noche del domingo. Todo el proceso de primaria le corresponde a la Comisión Electoral de Primaria de la Mesa de la Unidad. El CNE lo que da es el apoyo técnico en el uso de las máquinas electorales, la parte de la seguridad con el Plan República y todo lo que se llama el cotillón, que son los bolígrafos, la parte de la máquina electoral, o sea, toda esa parte. La información que se vaya a dar el 17 de mayo le corresponde a la Comisión Electoral de Primaria, tanto las incidencias como los resultados. Explican la importancia de las primarias como método de participación e inclusión. ¿Por qué las primarias? Porque precisamente cuando dos partidos o tres partidos o varios partidos no tienen claramente quién es el que sobresale, entonces tiene que ir a una elección donde el pueblo es el que decide quién es el líder y quién es el candidato en esa circunscripción. Con respecto a las elecciones del 2010, de las elecciones primarias del 2010, a estas primarias del 2015, hay un aumento, creo que es del 42% de convocatoria en primarias, en circunscripciones. O sea, en 2015 hay más circunscripciones que en el 2010. En el 2010 fueron 22 circunscripciones, estas son 38 convocadas a primarias. Claro, siempre es bueno porque es una manera que el pueblo pueda decidir quiénes son sus candidatos. Ahora, los consensos y los acuerdos también son buenos, en tanto y en cuanto que un partido no aplaste a los demás, sino que tenga que repartirse en el buen sentido, distribuirse las candidaturas. En estas elecciones primarias serán escogidos 42 candidatos a la Asamblea Nacional, otros 118 serán producto del consenso que debe acordarse en los próximos días y cuya lista será anunciada al país la próxima semana.